¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin límites se llama! Que es como este, pero la versión... Una adrenalina de emociones... Femenina. Irreverencia, humor. Yo creo que hay de todo eso, sí, sí. Contingencia, temas sociales, obvio. Nosotros somos como la versión masculina y jovencita. Nosotros somos un programa... Relativamente jovencita. Claro, nosotros somos un programa de actualidad. O sea que entre los dos hacemos 84 años. Ya, déjate de cagarla. Seríamos un caballero de 84 años transmitiendo. Yo porto con 44 y tú ya con 40 pepitas. 39, guacho pelado. Pero estáis muy bien, sí. Ahora que te vi de lejos... Cuando uno ve a una persona de lejos, se puede dar cuenta cómo es realmente. Te vi de lejos, armadito, potito. 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 Y el lentón grandote que le estaba ahí la carita de viejo. La ojera. La carita de viejo. Puta, pero si me dijiste que estaba bien... El lentón te ayuda. El lentón gigante. Pero la facha... Porque sin el lentón... De lejos te ves, armadito, de cerca, paupérrimo. Oye, que eso... Mira cuando llegué, me tiró los medios piropos. Pero fantástico. De lejos. 10 cuadras. No tienes esa vista, Felipe. Con auriculares. O sea, con... Te enojaste porque te arruiné la entrevista con el matinal. Me estaban entristando del matinal. Yo pasé por la tele y dije... Te vamos a ver sencillo. Sí, hablé puras tonteras. Porque estoy con el pre-entreno que me tomé y no pude hacer ejercicio. Yo tuve un amigo que le pasó con un Viagra. Está igual que mi amigo que se tomó el Viagra y no le salió la movilla y se tuvo que quedar ahí. ¡Chan! Sí. ¿Cómo se ve a Viagra con pre-entreno? No sé. ¿Qué éxtasis? Un... Un paseo seguro a la morgue. Y eso si le pones... Cocaína. No, y ahí... ¿Cómo? ¿Qué está ahí hablando? No, porque hay gente... Bueno... Gustavo Cerati. Cuando cayó enfermo... No vayas a decir algo terrible. No, no, no. Cuando Gustavo Cerati cayó enfermo y cayó en coma... Tenía montones de sustancias. Bueno, sí, pues. No, si no, si no, ¿cómo juzgarla? Viste al alcaldejado el otro día en el programa de TVN donde tienen 12 personas que le preguntan cada uno una pregunta. Sí, sí. Él dijo que estaría dispuesto a legalizar... Que quería... Que su idea era legalizar todas las drogas. No, hasta la cocaína también. Todas las drogas. Yo quiero mucho al alcaldejado, ¿eh? Amigo. Es que tiene todo el sentido. Todo el sentido. Todas las drogas. Me encanta la onda comunita, pero todas las... Está vuelto... Todas. Ahí sí que no. Y yo le encuentro razón. ¿Y por qué? Pero todas las drogas. Todas, todas, todas. La que te pueda imaginar, todas. Y yo le encuentro razón. Bueno, ahora, por ejemplo, el veneno es legal. Y nadie va a comprar veneno a no ser que quiera muerder. Pero es que el distinto es la droga. Él plantea, por ejemplo, que la droga que tú consumas... La que tú quieras consumir, Felipe. ¿Ya? ¿Ya? Tú puedas ir a una farmacia de la comuna y que te den tu dosis. Por lo tanto, te llevan un registro de cuánto tú consumes al día. Bueno, eso pasa en Dinamarca, en Holanda... Eso es lo que quiere el alcalde. Cualquier droga. Arregle las calles primero. También respondió esa pregunta. También respondió esa pregunta. No, si a mí me encanta el alcalde, pero creo... Pero ¿no te parece? Es demasiado progresivo. Me excede... Ya, bueno. Legalizar la cocaína. ¿Cómo me veo de lejos? Armadito como un caballero bien tenido. Muy bien, muchas gracias. No, te ves bien, te ves bien. Caballero bien tenido. Sí, no, te ves bien. Y ayuda harto el lentón... El lentón, sí. ...que te tapa la cara, la barba que te tapa la otra mitad. Entonces, entre lentón, barba y pelo... Y el gorro. Y el gorro. No te ves. Y el choque, el impermeable. Está bien, ¿no? Y si estuviera ahí mal... La parís. La parís. Oye, ¿tú cómo estás? En esta sociedad. Bueno, a la gente que está preguntando por Edo, llega el día lunes. Sí. Yo estoy bien, estoy acelerado porque me tomé un pre-entreno para hacer ejercicio y no alcanzé... El Viagra. A ver, yo se tomé un Viagra y no... Y no pude hacer ejercicio. Y no pude hacer ejercicio. Entonces, estoy acelerado. Pero ponte a hacer el push-ups aquí, hombre. El otro día traje a José Caracal. ¿Y no jodas de dinero de elástico aquí? No, sí, sí. Hicimos un poquitito... Reventamos un poquitito de bicep en la mañana. Reventado. Reventamos bicep en la mañana. Hicimos un pumping. Hacamos un circuito. Amigo, me acordé de ti hoy día. Porque un carabinero le pegó un balazo a un perro. Si lo vi, pero es verdad que el perro lo iba a morder. O sea, habría sido en defensa propia del carabinero. Lo mordió, sí, lo mordió creo que dos veces. Estaba defendiendo al amo. Le pegó un tiro al perrito. A sangre fría. A sangre fría. A menos de 40 centímetros. Oye, ¿y la fidelidad de los perritos defendiendo a su amo, que era vendedor ambulante? ¿Por qué no estaban deteniendo a la persona? Porque estaban... Vendiendo... Vendedor ambulante. Cargadores. Ya, y... La fidelidad de los animales. ¿Cierto? Ya, pues de eso hablemos también hoy día. Yo vi un comercial... Hay un comercial para el trasplante. Que se muere una persona. Un viejo que tiene un perro. Se muere el viejo. Se lleva a la ambulancia la persona. Al caballero este mayor. Y el perro sale corriendo atrás de la ambulancia. Y lo espera justo fuera del hospital. De la clínica. Y entra... Y pasa como un día, dos días. Se nota... Y sale después una persona. Y el perro como que para la cola y se va con esta otra persona. Que es como una niña. Y era un trasplante con el corazón del viejo. Y el caballero... Y el caballero... Murió vos, Felipe. Estaba listo. Puta, ¿qué querés? ¿Y por qué no salió el caballero con la niñita y el perrito y arman una nueva familia? ¿Y de dónde iba a sacar un corazón para los dos? Puta, ¿qué es? Álvaro Enrique. ¿Qué? Álvaro Enrique. Álvaro Enrique tiene el mánager de vinilla. Y la ría de vinilla. Seis de la tarde con nueve minutos. Partimos del Pongámonos Serios. Era Outcast con la canción Mrs. Jackson. Pongámonos Serios. No podemos no saludar a los mineros hoy en su día. Mineros del cobre. Mineros del carbón. Mineros del litio. Mineros de la plata. Mineros del oro. Mineros en general. A todos los mineros hoy en su día. Feliz día. Menos a Mario Sepúlveda, que ha pintado el mono de una forma desde que lo sacaron de ahí. Déjalo tranquilo al hombre. No, pero es que ha dado un jugo, amigo. Nadie se lo ha dicho. Yo se lo voy a decir. Mario Sepúlveda, administrate. No. Déjalo tranquilo. Igual lo piensas, Felipe. Después de estar en las entrañas de la tierra. ¿No lo piensas? No, me ha agradado harto. Aunque mi favorito siempre fue el que imitaba a Elvis. ¿Quién? El que imitaba a Elvis. Ese minero. Y que lo entrevistó Nacho Gutiérrez en primer plano. Y él le preguntaba algo y él decía, ¿qué? ¿Qué? No quería responder. Es el minero que me gustaba a mí. No me acuerdo. Es que Mario Sepúlveda hace que los 33 tengan la cara de Mario Sepúlveda. Algo pasa. Es que Mario Sepúlveda es el... Ah, voy a llamar mucho. Y piñerista. Piñerista. Mario Sepúlveda. Súper Mario. Súper Mario. Es como el chapulín. Me pasa el chapulín de la barra. O me pasa que me pienso en un hincha de la roja, me sale de la cara el chapulín. Puta, qué desagrado. Pienso en un minero, me sale de Mario Sepúlveda. No, pues están los mineros que les quiero mandar personalmente un saludo a los mineros del carbón. Yo que soy de la zona de Lota, un saludo a los mineros del carbón. Un gran abrazo. Que ya no están cerradas las minas del carbón. Claro. Las de Enacar. Hay todavía pirquenes que son en extremo peligrosos. Hacen un hoyo y se van metiendo, pero un hoyito, como un pozón. Eso se llena de agua, mueren. Se da vuelta a un gas, mueren. Es súper peligroso y siempre muere gente. Solo que después del accidente de la mina San José, como que, o sea, ahí obtuvo visibilidad estos pirquenes, pero son en extremo peligrosos y mueren siempre. Lo son. Por eso es un trabajo muy arriesgado. Por eso la paga que tienen también. Qué lata cuando decían esta gesta heroica de los 33. Accidente laboral, compadre. Accidente laboral. Negligencia. Claro. Y claro que después, afortunadamente, se le dieron vivos, pero fue una negligencia. Una negligencia de la minera San José. No sé en qué estarán los dueños de la minera San José. Deberían estar presos. Yo creo, apuesto que no. Apuesto que no. Oye, que te ha hecho bien esta semana de programa a ti. ¿Por qué? Tengo conciencia social, compadre. Ah, ¿qué pasa, compadre? Tengo conciencia social. Sí, yo sé. Tengo conciencia social. Por eso te quiero. Igual, aprovecho esta sociedad de libre mercado también. Obvio, sí, uno está adentro. Para darme mi gustito. Uno está adentro. Para darme mi gustito. Tendría que ser un ermitaño. Ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La relación con los animales. Pablemos de la relación con los animales. Alguna relación especial. Tú tienes un perro cojo. Sí. ¿No te gusta que le digas sí? No, es un perro. ¿Cofo? No. Se llama Tito. Ya. Tito, el perro cojo. Tito, el perro cojo. No. Movilidad. Movilidad. Maome. Movilidad rusa. Tiene movilidad rusa. Es cojito. Qué buen nombre, el maome. ¡Mahome! Es buen nombre, el buen nombre. Cambian el nombre. ¿Cómo le pusiste a Tito? No, ya no. Es que venía con el nombre Tito. Se ha adoptado. Yo lo había puesto sencillo. Era travieso y sencillo. Pero después dije, muy pintamona. Yo poniéndole nombres creativos a mis perros. Cuando realmente se llamaba Tito y entendía por Tito. ¿Entiende por Tito? Tito, Tito, Tito. Tito le falta una patita. Le falta una patita. Pero son tan... Él no sabe. No sabe que le falta una patita. Lo va a saber, Felipe. No está consciente de su invalidez. Pero si vea el perro del lado, que tiene cuatro y él tiene tres. Tanta conciencia no tiene. Por supuesto que sí. Hay gente que le habla a los perros. Yo a los míos y yo... De hecho, te lo he dicho, pero con tu cabeza torcida, yo duermo con mis perritos. Tengo una cama aquí y duermo con mis perritos. Uy, qué rico si fuera una pareja tuya que llegamos y me invita ahí una after a tu casa. ¿Vamos a la cama? Listo. Y si soy alérgica. O sea, no, se aguanta. Nomás saben que ese es mi estilo de vida. Selvático, Pedro Astorca, compadre. ¿Cómo se llama el polo de aquí, el calderón? Ahora parece que el otro, el que maltrata a los empleados. ¿Cuál? Claudio... Claudio Iturra. Eso. Ya. Yo soy muy Claudio Iturra, pero más urbano. Con mis perros. Con perros nomás. Mi pelo largo. Más urbano. Con perros nomás. Con mis perros en la cama, pelo largo. Ni un loro, ni una cata. Ni dos perros. Yo tuve pescaíto. Tenía pezón. Claudio Iturra. Yo tenía mi pescaíto. Reina. Yo tenía pezón. Perro cojo y un... Tenía mi pescaíto, pero dura muy delicado, muy delicado. Está ahí una tarde sin cambiarle el agua y moría. Pezón. Valía 900 pesos. Llega a tener pezón nueve. Nueve pezones. Pezón uno, pezón dos. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Es el teléfono para que nos llame y nos cuenten su relación con los animales. ¿Tiene alguna mascota? ¿Qué le pasó cuando vio la noticia del perrito? Bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué te dio con la noticia del perrito? Habría que investigar bien qué sucedió. Le dispararon. Yo con todo el amor que tengo por los animales, también puedo entender que si un perro ataca, puede llegar a matarte. Aló, buenas tardes. Pero no justifico el gatillo fácil del carabinero. Aló, buenas tardes. Nico, no ha sido Uber el perro. Aló. Buena, buena. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Buena, Francisco. ¿De dónde llamas? De dibujo. ¿Francesca? ¿Tienes mascotas? Sí, tengo tres perritos. Cosita. ¿Cómo se llaman? Kioflo y Adrilia. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Mercana. Son mi familia. Pero, ¿qué marca son? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué marca son? ¿Qué marca, güey? La verdad es que nosotros no somos de comprar animales ni esas cosas. No, ponemos un poco a ese paradigma mercantilista. Y aparte son muy caros. Un perro puede llegar a costar un millón de pesos. Pero, ¿qué perro? ¿Hay perros así o los mismos chouchou, bochogambita? Oye, hablando de eso, yo tengo un amigo, el negro Lucho, se compró un perro y para cruzarlo y no pudo. La perra no quiere quedar esperando guagua. De hecho, muchas veces explotan caleta los animales por ese tema, güey. Sí, eso te pasa por comerciante negro Lucho, que no se salieron perritos. Tienen una camada atrás de otra, güey. Ya, el negro Lucho ese está haciendo negocios. Yo tenía una amiga que tenía el polo y el polo le decía, oye, a matar todos los animales. ¿Qué? A matar todos los animales. Tiene un criadero, güey, y los cruzaba y hacía negocios. ¿Son como los clones? Sí, pues. Buena. No, y a veces, es peor, hacen cruzar entre familiares, mamás con sus cachorros. Entonces los perros salen con problemas y eso por pura ambición, mamá, del ser humano. Horrendo. Yo hubiera visto un Poodleman. Claro, no hubiera visto un Poodle con Dorman. Yo la verdad, cabros, es que estoy llamando porque hoy día estoy triste, güey, por la noticia. ¿Qué pasó? Por la noticia del pago de mierda, güey. ¿Cómo se le ocurre dispararle a un perro, güey? Espérate un poco que te voy a poner una canción triste. Lo que pasa es que no puede ser que el crevinero tenga el gatillo fácil. Mira, ¿sabes la canción que deberíamos poner? La canción de... Una canción de Haces Falsos que dice... Googlea. ¿Cómo es? Googlea, güey. Haces Falsos. Oye, ¿qué te pasa con la idea? Da lo mismo la canción, vamos con tu idea. Es que lo que a mí me pasa con ese tema es que somos una sociedad, una nación representada por esa mayoría, ¿vos cacháis? La mayoría del país elige un proyecto en el cual es legal hacer esta hueá, hermano. ¿Qué mierda pasa con nosotros? ¿Pero no es legal o sí? Pero lo están haciendo las autoridades, güey. Pero imagino que ese carabinero va a pasar a... Se va sometido a un sumario... Y hay un sumario ya que está... A una investigación. En investigación. Porque vaya y horrible que haya matado a un perro, no puede en la vía pública ponerse a disparar un carabinero, a no ser que sea por defenderse a él, por defender a otra persona. Pero agarrar una pistola y ponerse a disparar, no estamos en el... O sea, Robocop. En el Western. Que no se va a equivocar nunca. Claro, no... Digo, pero el cuestionamiento es porque pueden haber niños, puede caerle un esquilo a una persona, pero no es por el perro. Bueno, claro. Pero no estamos en el Viejo Oeste, no estamos en un Spaghetti Western, no estamos en... ¿Cómo era la ciudad de Robocop? Detroit. No estamos en Detroit. Por Detroit. No, pues bueno, entonces... De repente aprendamos a convivir y que la violencia, viniendo de las autoridades, peor aún. Pero igual es súper significativo porque, además de... Bueno, además de la crueldad, claro, es lo que tuve que decir. Que se ande sacando el arma, así ya tenemos dos casos. El del Uber del aeropuerto, que no estaba en peligro la vida del carabinero. Esa cosa no me la saca nadie de la cabeza. Y este segundo, que con todos los años en que estamos, con la luma que... No sé, pues tienen luma, pueden tener un electrochoc, lo que sea. Es como que inmediatamente sacar el arma. Y como que está muy violento todo el ambiente. Muy violento. Me acuerdo del cabro del estudiante de arte que le tiraron un auto, un camión de fuerzas especiales. En sí me la atropellaron y no va a poder caminar más esa persona. Imagínate. Y lo único que estaba haciendo es que estaba al frente. No estaba tirando mamol o nada. El otro día, así de ir más lejos, me tocó ir a un restaurante bien pirulo en La Reina. Y hay un cartel gigante de un local de práctica de tiro. Y con las dos personas que iba yo diciendo, bueno, en esa va tenemos que inscribirnos. No sé, vamos a proteger a la familia. Pensando en inscribirse en un club de tiro. Y en la foto, una gigantografía en una calle de La Reina, apareció una suerte de Lara Croft apuntando ahí a un pool de tiro, ¿cómo se llama eso? Polígono. Polígono de tiro. Y que justamente también está este tema del maltrato. También está asociado a grupos elitistas o a grupos privilegiados. Tenía al rey de España ahí cazando elefantes. El mismo es el de Metálica. También, justamente. Mira, igual, ojo, yo tengo... Y son personajes validados. Igual hay un comentario, por ejemplo, que yo estaba leyendo recién, que tiene que ver con que, claro, igual para carabineros, por ejemplo, yo imagino que... Ya, no me quiero poner pesado, pero me voy a poner pesado un segundo. Con la historia que tiene este país con respecto a la violación de derechos humanos, ¿cierto? Sí. Ya, pues. Como que finalmente, claro, se establece un criterio de crueldad, por ejemplo, con esos crímenes horribles, pero como que de ahí para abajo, finalmente como que le quitan valor al acto violento, ¿cachai? Como que lo del perro no es... ¿Cachai? ¿A lo que voy? Es como que somos pro vida, pero... No, como que le quita la gravedad el hecho de, no sé, pues, de dispararle a un perro en la calle, o haberle disparado a un chofer en el aeropuerto, o a una persona que estaba manejando un auto. Porque nos falta la gente que dice, no, pero es que estaba en peligro, o no, es que el perro lo iba a morder. Eso dije yo al comienzo, pero sin saber tanto del caso, ¿qué pasa si ese perro, efectivamente, atacando al carabinero, puede hacerlo, puede matarlo? Igual era... Que no fue el caso, parece, que el perro estaba labilando. Sí. Pero, ¿cómo? O sea, es que tú puedes encontrar a un perro sin dispararle, güey. No, claro, pero qué es más... Sí, es verdad. Sí. Pero, ¿qué es más importante? ¿La vida de un perro o de una persona? Down. Es que es vida, ahí están los pro vida, porque está bien. Ya, pero igual, porque bueno, en el caso extremo, ya que el carabinero, ninguno de los dos tuvo la opción, porque el perro era un pitbull y ya tenían que matarlo. O tenía que tener esa reacción. El problema del protocolo, porque lo entrevistaban, y uno de los carabineros de otro rango decía, esto siempre nos va... Hace mucho tiempo que nos viene pasando. Eso quiere decir que hace mucho tiempo que se viene dando este no criterio, o no protocolo con respecto a los perros, los animales, ¿cachai? Entonces, también es como cuestionable que al pasar tanto tiempo todavía no tengan implementación como electrochoc, como bastones con corriente. Exactamente. O sea, el carabinero también debería tener él, además de los recursos, la preparación para poder neutralizar un ataque sin necesidad de sacar una pistola. Porque, como te digo, no estamos en el viejo oeste, o en Detroit, en la ciudad de Rocco. Pero hablas de pacos preparados, donde estamos en una sociedad donde todavía se siguen llevando presas. No sé, por el otro día la noticia del niño del colegio que se llevaron. Mira, la trontera, un niñito, claro. Niñito. Era contestador. El niñito. ¿Qué criterio, qué preparación tienen nuestras autoridades? ¿Te puedo decir algo, amigo? Sí. Eres bien lúcido, ¿eh? Tú. El electrochoc. Uno de los mejores llamados del día. Así es, el primero. Es el único. Es el primero, ¿no? Pero igual. Te agradecemos. Te queremos. Un abrazo. Saludos a este mundo. Amigo, amigo Abellio, lo sigo desde que hacía los besos en público y el día de fama, güey. Mira. Veinte años de trayectoria ya. Sí. Un abrazo, cabros. Chao. Muy buen programa. Que te veas, bonito. Chao. Gracias. Esto viene acá con The Killers, hablando del caos. Ya, muchachines. Nos vamos a una pausa comercial a esta hora de la tarde. Aquí en el Pongámonos Serios. Para comer en la U, para el bajón, después del carreto, para calentar el cuerpo. Prueba Instant Lunch de Maruchan este invierno. La número uno y la más rica te apaña en todas. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Oye, y si piensas en renovar tu teléfono, bueno, ven a Replay por el nuevo Samsung Galaxy J6 con pantalla infinita Super AMOLED. Para disfrutar de sus colores al máximo, elige el teléfono perfecto en Replay y Replay.com. Ya. Oye, te queda... Tú que ser el regalón de Sprite. Podríamos discutir horas porque algunas Sprite retornables tienen sellos y otras no. Pero lo importante es que todas son libres de sellos. Búscalas en tu almacén más cercano. Sprite. Libres de sellos. Born to Refresh. Excelente, amigo Felipe. Ya, el teléfono es el 223812050. A Bellus, el... El Twitter y el WhatsApp. Twitter. Arroba40ChileOficial. Comunícate con nosotros a través del hashtag. Pongámonos serios. En el Instagram también estamos en los 40 Chile. Chile. Instagram. Y en el WhatsAppi, más 569-58792-865. Mándame un WhatsApp. ¿Cómo dice? A ver, a ver. ¿Cómo dice? A esta hora de la tarde. Aquí en Món. Pongámonos serios. En el Pongámonos serios. Buenas, DJ Boys. Bolsita de té. ¿Cómo estás? Ya, oye. Vamos al teléfono. 223812050. Estamos escuchando sus opiniones, sus relaciones con animales. ¿Cómo se lleva con los animales? ¿Tiene algún animal regalón? ¿Un animal que se parezca a usted? ¿Se le murió? ¿Le mataron? Todo esto a propósito del carabinero que a sangre fría le disparó a un perrito. Y estaba leyendo, no es poco frecuente que suceda esto. Pese que hay una ley desde el año pasado, que es la ley Cholito, que condena el maltrato animal, incluso con cárcel, hasta tres años te pueden dar por matar a un animal. ¿Y en China se los comen? Bueno, son otras culturas. La otra vez contaba Lucas Barrios, el futbolista colocolino paraguayo, cuando jugó en... Buenas piernas tiene el hombre. Cuando jugó en China, le dijeron, puta, jugador, había que darle hospitalidad, jugador destacado. Perro. Como un menú... Perro, ven, acompáñame, mira. No, perro. ¿Cómo estáis? En el que hay en el menú, perro. Ah, Dios mío. No, en el menú, perro. Vaya a elegirlo. Y él tuvo que ir a una suerte de criadero, a elegir el más gordito, el más gordito musculoso. Y tuvo que comer perro con papas fritas. ¿Qué raza el perro que marca? Creo que hay un tipo de perro... ¿A la parrilla? ...más propicio para el paladar mandarín. ¿Para el horno? Chau chau, parece, no sé. Como, por ejemplo, el... Para el horno. Qué indolente que eres. Vamos al teléfono, sí. Ah, paraste. Sí, paré. Mira, qué criterioso, qué maduro. Sí, porque lo logré ya. Ahora ya lo logro con una palabra que digo, dos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, acá escuchando atento al tema de los animales. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola. Fabiola, ¿tienes perrito, gatito? Mira, tengo un perro que no es de mi agrado, pero bueno, lo estoy en la casa. ¿Qué va a ser de tu agrado? ¿Por qué no es de tu agrado? Lo que pasa es que la historia es súper así corta. Teníamos un perro, se arrancó, y mi mamá vio uno en la calle. Pensó que era ese perro y lo entró. Y no era el perro. Ya, pero lo aprendieron a querer... O sea, un gato poliebre. Claro. El perro me llevó bien. Pero tu mamá encontró un perro en la calle o se robó un perro. Mira, no sé, no sé. Se lo robó, dice. Lo vio lo mal en la calle. Dijo, ya, este es mi perro, se parece. Y lo entró. Pero mi perro tenía una oreja negra. La pintó. Y era un kilcrito y se... Aquí está el perro. Pero a ese le faltan los dientes, mamá. Y llegó con un gálmata. Llegó con un gato guatorna. Muy rara. Y va a ser que ahí iba a hacerle unos insulamientos. Una cabra. Y tú no te llevas bien con ese perrito. Sí, mira, me llevo bien. Igual tiene una actitud súper rara. Ves que salgo al patio. Es que los perros perciben, perciben. Y quizás... Se pasa así como entre medio de mis piernas. Y no sé, es como raro. No me deja caminar. Pero cariñoso. Por eso no me gusta. Algo percibe ese perrito. Como que me acosa. Es que es un perro que viene de afuera, de la calle. Acabas que haya sido un perro... Ya, pero lo adoptaron. No lo adoptaron. Lo adoptaron. Pero ya está adoptado, ya es de la familia. No hay nada que hacer ahí. ¿Y cómo se llama el perro? Se llama Chocolo. Chocolo. ¿Tiene nombre de perro que hay? ¿Qué nombre de Kuma? Digo, que se parece al Chocolo al monito animado. Se parece. Así que ese es el nombre. Oye, pero... Estaba hablando de una generación que no sabe quién es Chocolo. Pero más de algún auditor sabe quién es Chocolo. A nosotros hablanos de Nupi. Chitara. No, no andan ni cerca de Nupi. Escubidú, el Nupi. Con el Chocolito, no sé, Chocolo. Oye, no, pero mira, con los perros bien. Con los gatos pésimos. ¿Por qué los gatos malditos se van a comer las palomas a la puerta de la casa? Claro, porque son como, hacen ofrenda a los gatos al parecer. Pues llevan... No sé qué les pasará a los gatos, pero ocupan el limpia pie de allí. Los gatitos hacen eso como una manera de mostrar cariño. Y claro, es agradecimiento. Ellos van y te agarran un pájaro y te lo llevan para... Yo tenía un gatito. Sí, es verdad, ¿por qué se ríen? Bonito, que llegaba hasta mi cama con lagartijas muertas. Ratones. Sí, sí. Y es una manera de... Es como un regalo para ellos. ¿Sabes qué no quiero? Entrar en tu pieza, Juan. No he hablado tantas... Qué miedo. Era cuando vivía en Concepción. Ay, ya. Llegan con lagartijas, ratones vivos y muertos. Un caballo. La huchita. Un poni. Pero los animales perciben, perciben las buenas y las malas energías. Yo te digo que lo de los gatos es cierto. Ahora yo tampoco le tengo... Yo no tengo cero onda con los gatos. Cero. No, 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 nada, nada, sí. Compramos hasta una planta para que no llegaran. Los gatos comen... Pero no generalices. La planta de marihuana es... Le encantan los gatos. Son heavy. Juan, te prometo. Es verdad, vamos a probar con esta. Te prometo. No. Se vuelan. No, se la comen. Y se drogan. No, entonces no. La vamos a poner adentro a esa. Relajarán un poco, pero no. Hay unas hierbas gateras que se vuelven locos los gatos también. Con las hierbas gateras. Voy a probar con marihuana. Prueba. Un intento, voy a probar y les cuento. Te mandamos un abrazo, cuídate. Chao. Oye, un saludo cortito a mi papá en el dios minero. Ya me vamos igual. Oh, ya, qué bonito. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Viste la noticia del carabinero que mató al perro? Mira, no lo quise. Me contaron, pero no quise ver el video. Ah, ya. Entonces, ya. Pero lo encuentro súper nada que ver. Ya. No era la manera. No era la manera. Amiga, besos. Que te vaya bonito. Ya, besos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Hoy el otro día leí a un casa en San Bernardo. Entraron unos pacos a una casa porque estaban, se suponía que el dueño de casa era traficante. Llegaron, le pegaron. Delante lo dijo todo, gritando. La señora, el perrito chiquitito, se le tira encima a los pacos. El gallo viene, ¡pam! El carabinero le pega al perrito. Perrito sale volando, perrito chiquitito. Un shorty. O sea, shorty. ¿Ya? Un George Child. George Child. Ya, shorty. Y de repente le llaman y le dicen, no, te he equivocado, no es la casa. Es la casa del lado. ¡Yiii! Los pacos dicen, disculpe, disculpe. Y se van. Le habían pegado al dueño de casa, al dueñito llorando. Haciéndole RCP al perro. Un loco por mérito. Puta que son. Lo comenta hoy, a propósito del caso del balazo al perrito, el desconcierto punto cero. Ay, ¿cómo se van los pacos ahí? Permiso, caminando para atrás. Ay, permí, disculpe. Hay de todo, hay de todo. Imagino que si eran buenos carabineros, piden disculpas, errarles humanos, mil perdones. Pero no mataría al perro, po. No sé si no lo mataron, pero casi. Pero con chapino. ¡Aló! ¡Aló! Quedó como pantufla. Quedó ahora para pantufla ese perro. ¡Aló! Buenas tardes. ¡Tucutú! Hola, buenas tardes. ¡Tucutú! ¡Tucutú! ¿Con quién hablamos? Con Carol. Carol, perro, gato, pescadito, tortuga, pajarito. ¿Qué? Perrita. Perrita. Pero estamos hablando de horóscopos chinos. No sé qué está preguntando Felipe, pero la única mascota que he tenido en mi vida fue una perrita. ¿Y cómo se llamaba? Fue una perrita. Se llamaba Chofi. ¿Y ya no está con nosotros? Chofi. ¿No está contigo? No, duró 15 años y le tuvieron que hacer eutanasia. Después de muchos intentos de recuperar su vida y la dignidad de su vida también. Pecadora, porque Dios nomás es el que quita la vida. No, pero no era vida la que estaba viviendo, así que a favor de la autonomía también. Y 15 años en un perro son como 90 años en un ser humano, así que... Sí, pues está muy mal. Pero todavía tengo sus huesitos. ¿A dónde? En una... En esas cositas que se guardan los huesitos de los perros. Sí, pues yo he conocido a una amiga también que la tenía en un cofre de las cenizas de su perrita. Sí. Hay gente apegada por Feña. Que Feña, mira, como si fuéramos extraterrestres, los quemamos a los animales. No, nada que ver. No, mira, a mí también me fue extraño la sensación... Mira, te explico, Feña. Yo, a mí también me como que me chocó cuando me dijeron que le iban a cremar. Pero yo no tenía otra posibilidad de tener a mi perrita, ponte tú, en el patio de mi casa. Porque mi perra era alérgica a la tierra, entonces mi mamá me gustó terapia en todas partes. Sí. ¿Cachai? Y llegar a tirarla a un potrero... Es que no, 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 no. Es que no es lo mismo. Y fue parte de mi familia. No, no es lo mismo. Porque yo pensé que habían guardado los huesos. Ah, no, la quemamos. Los huesitos, fundecir, fundecir. No, pues no me digan eso, porque yo estoy de acuerdo. Yo también a mí me gusta cuando a la gente no la entierran, sino que la creman. Y lo mismo con los animales. Pero yo pensé que se habían guardado los huesitos. Te ibas a decir que era un collar. No, no, no pasa nada. Yo creo que... Y no solo con los animales, yo creo que igual con los seres humanos, la cremación. Me gusta ese sistema. Por supuesto que sí. ¿A ti, Feña, te gustaría que te cremaran? Absolutamente. Yo a ti, Feña, te voy a mezclar con cemento. No, mezclar con cannabis. Te voy a mezclar con cannabis, cemento, voy a meter un Viagra, dos éxtasis, lo revuelvo, baño María y me lo jalo. Oye, chiquillos, más allá del tema de que propusieron hoy día, que lo encuentro maravilloso. Sí. Le hice el comentario el otro día en el Instagram al Feña de los temas que están tocando y son, arríguense a perder público. No, estar educando al simio chileno, de verdad que se lo agradezco. Yo soy profe y sé que todo está en contra de una sociedad más pensante. Entonces, estos espacios se agradecen, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Hay gente que nos han golpeado duro, ¿eh? Nos han golpeado duro. No, no, yo los tengo en dos partes, en Instagram, en Facebook, y nos faltan aquí. Júbate que se pusieron comunistas, porque hablar en este país parece que es ser comunista. Sí, eso es un sol. Tener una opinión, solidad, ser pensante, ser crítico, ser comunista, pero no importa. Yo lo apaño, chiquillos, de verdad, lo agradezco. Gracias, gracias. Porque le mezclan humor, todo, así que es segunda vez que llamo y de verdad que el programa no me lo pierdo nunca. Me encanta, no sé de estrés o... Bueno, Ledo, que lo veo en Instagram, que anda en la vega, pasando la raja y usted ahí... Otra realidad, otra realidad. Sí, otra realidad, otra realidad paralela. Pero está bien, po. Así que, con respecto a lo del Paco, puta... Paco, po. Mira, hay pacos muy nobles, yo como trabajo con niños también he tenido que trabajar con las autoridades, entre comillas, pero de verdad se supone que a cualquier trabajo tú entras por vocación, se supone, se asume. Yo soy profe por vocación, ¿cachai? Yo amo educar, y ellos deberían amar la protección a la sociedad, a las leyes, ¿cachai? Y al cumplimiento de proteger al indefenso, como dice su himno. Y un perrito es indefenso, po. Sí. Y entonces, atentan contra toda su moralidad, toda su ética de ese uniforme. A mí eso como que me choca un poco, me perturba enormemente que una persona con uniforme, con pistola, sea capaz de matar a un perrito porque vio que el perro le ladraba. ¿Qué onda? O sea, bueno, la lógica de una persona normal, ¿cachai? Es tomar una piedra imaginaria, como dijo el édoco. Bueno, pero no es dispararle. Claro. O sea, ese es capaz de disparar en las poblaciones, matar a nuestros cabros, en las protestas, ¿cachai? Mal, mal ahí. Pero si dicen que un psicópata se detecta cuando niño, cuando ese niño empieza a torturar animales. Que hay, ¿ah? De repente en los vecindarios hay un niño que mata gatos, que mata pajaritos. Ojo con ese niño, porque años después puede ser él un futuro psicópata. Véndanlo. Todo el rato. Todo el rato. Es una persona que no genera empatía del dolor del otro, ya sea cualquier otro. Cualquier otro que viva en coexistencia con nosotros merece respeto. Correcto, profe. No podemos estar más de acuerdo. Le mandamos un abrazo. Gracias, chiquillos. Cuídete. Mira, qué lento ya. Escuchamos una canción prendida para bailar. ¿Se tinca? Ya que es viernes. ¿Verdad? Que es viernes. Llegó el fin de semana. Llegó el fin de semana, ¿eh? Y tú mañana te vas a Concepción. Ya vamos a dar los datos. ¿Dónde se lo puedo ubicar? Seis de la tarde con cincuenta minutos. Estás escuchando el Pongámonos Serios. Seis de la tarde con cincuenta y tres. Seis de la tarde con cincuenta y tres. Pongámonos serios al aire por relación de 1.7. Pongámonos serios. Estaba leyendo de que en la Segunda Guerra Mundial muchos perritos fueron condecorados incluso con medallas por salvar vidas. ¿Medallas de pellet o medallas de verdad? No, medallas de verdad. De fierro. ¿Pero dónde la va a guardar el perro? ¡Simbólico, estúpido! Perdón. No, simbólico. Imagino que simbólico. Oye. Pero hacían medallas. Algunos salvando en la vida. No solo de su amo, sino que hay casos de un barco completo. O rescatando. Un barco se estaba hundiendo y el perro rescatando gente. ¿Con la medalla? No, pues después se le entregó la medalla. Después se le entregó. ¿Un perro rescatando? Bueno, sí, pues. El perro... ¿Y qué me dices de los caballos? Cada vez a sus dueños los van a dejar curados a la casa y el perro ya se sabe el camino y el dueño raja, el hueso raja y el caballo sabe. Llega, se estaciona, lo baja, lo deja acostadito y él se retira. El amor de los animales. El amor. Esa vez... Yo realmente... A mí una vez un gato casi me saca un ojo. Así que no nos llevamos bien. Un perro me mordió también. Es que ellos perciben. Un amigo Sebastián Contreras me encerró en su auto con un perro horrible. De esas cosas como salchicha. Que era como un Doberman, pero enano y salchicha. Ya. ¿Me mordió? Un perro percibe la mala energía de las personas. Eso es porque a mí un perro... Es índigo. A mí un perro nunca... Al revés, se me acercan los animales. Les atraigo. Incluso cuando fui al zoológico, sé que fue increíble cómo en la jaula de los chimpancés me rodearon los chimpancés y como que... Fuera huevo. O sea, fuera de bromas. Como que se sentían atraídos por mí. Y en todas las cámaras, realmente con los tigres, osos salvajes me miraban una suerte de tarzán. O mono, o un mono. O tengo ese... O un descendiente de mono directo. Me veían con el helabón perdido. No, tengo esa conexión con los animales. Que veo que... Tú no. ¡Aló! Lo que era terrible cuando a los Doberman... Espérate un segundo, amigo. Cuando a los Doberman les cortaban las orejas... En mi casa, sí. Yo tuve Doberman y... Dos Doberman. Los dos... Qué ordinariez. Bonito le quedaban las orejas para el perro y la cola negra. Arribindo. Y la cola cortaba. Por suerte que eso ya no... No están... ¡Para proteger la casa! ¡Aló! ¡Aló, ja! ¿Con quién hablamos? Con Nicolás. ¿Y Nicolás? ¿Gato o perro? Perrito, todo el rato. Perrito. ¿Y en el horóscopo chino? Odio los gatos. ¿Ah? ¿Y en el horóscopo chino? A nadie le importa eso. A mí me importa. ¿Qué animal es en el horóscopo chino? El caballo. ¡Buena! Yo también soy caballo. ¿Y tú, Felipe? Tigre. ¿Ah? Tigre. Un palote. Esa es un culo. Tigre. Tigre. ¿De bengala? De madera. Ya. No, pues tigre de aire. Por Dios. Tigre de aire. Ese es mi elemento. Tigre de aire. Géminis. Primer decanato. Ya. Amigo. Moderno. Amplio. Ya. Amigo, vamos con su opinión. Usted tiene un perro. ¿Hace cuánto tiene ese perro? Tengo una perrita. La adopté hace seis años. Bien. Qué bonito. Adoptando animales. No estar ahí comprándolos como la gente arribista. No, estoy en contra. E ignorante. Un kiltro. No ser ordinario. Un kiltro. Mucho más fiel. No, y empaina. Ahí están los criados de los pastores alemanes. Sí. Van a todas los kiltros. Se apañan a todas. Muy inteligente. Y alguna relación especial que tenga con la perrita, por ejemplo. Te va a buscar la cerveza. Algo. Que sea. No, demasiado regalo. Es la más floja del mundo. ¿Duerme contigo también? Sí, para el invierno. Sí, rico. ¿En las sábanas? Pero si uno cambia las sábanas todos los días. Y si el perrito está limpio, no hay problema. No, pero nos acabamos de traer la cama. Se vale grande la perra. Se acuestan las patas, lo más. Encima. Ya, eso lo puedo entender. Yo duermo con mi perro y mi actual pareja se... Le pongo pijama. Se adapta, se adapta. Le pongo pijama a los dos. Dormimos los cuatro. Dormimos los cuatro. Travieso tiene un pijama a rayas y... Travieso. Toño tiene un... Tito. Un animal print. Tito. Tito. Ya, entonces, amigo, vamos cuando hace lo que pasó. ¿Qué le parece la noticia del carabinero que se vitió al perro? Al chulito. Al idiota, un deteriorado. Al chulito. Vi el video, güey, y no era para... No era, ¿cierto? Yo no quise ver el video. Es que entonces, pues, lo voy a opinar. ¿Fue violencia desproporcionada? No, po. O sea, completamente, no del perro. No quise ver el video, no quise ver el video. No, fue un idiota, güey. Con un perro le... Con un maloma lo voy a mantener lejos. Ah, el gallo. Un balazo. No supo cómo controlarlo. Oye, ¿tú viste la película Hachico? Sí. ¿Cuál es esa película? ¿Es de Richard Gere? Sí, hay una versión china, me parece. Sí, la original es la china. No, no animé. Es una historia real. Pero ¿de qué se trata? Es una historia real. El dueño del perro muere y el perro lo sigue yendo a buscar a la estación del tren todos los días. Trata de la fidelidad de los perros. Sí, yo voy a traer a mis perritos cuando agranden a este estudio. Y me da lo mismo lo que piensas, Feño. Ah, pero por supuesto que no. Pues, Felipe, si echaron a Neme por lo mismo, por andar con los perros arriba del auto acá en la radio. Sí, por eso lo sacaron. No, pero esa fue mi queja. ¿Con recursos humanos? Sí, pues, amigo. ¿Y por qué, güey? Porque yo soy alérgico a los perros y a los gatos, a la caspa. No. Además que es un lugar de... No, ¿qué le pasa? Yo era una de perros acá. Ya, oye, amigo, te mandamos un gran abrazo. Chao, amigo. Te quiero un abrazo. Dale, que te vaya bonito. Chao. Y tú, Feño, ¿por qué no te gustan los animales? Si eres una persona noble. Tú eres una persona noble, de buenos sentimientos. No sé si me gustan los animales, no me gustan las mascotas. Tú deberías tener un ratón. ¿Ah? Como Charlie Badulaki. Es porque no has encontrado tu mascota. No, me gustan los animales, no me gustan las mascotas. Un huaren deberías tener tú en el hombro. Te quedaría muy bien. Me gustan. Un huaren, tu compañero. Y le hacía un moñito como iba a ser tú. Víjate, huaren en el hombro. Ya, nos vamos a la pausa, Felipe. Deja de hablar tonteras. Drake. El huaren de Peña Salinas. Drake. Drake, le voy a poner Drake. Qué buen nombre. Yo tenía una amiga, tatuadora. Era cuadradica ella, decía, me gusta hacer tatuajes porque empiezo a sentir el olor a sangre. El olor a sangre de hombre. Esa va me genera. Eso decía. Y ella tenía un huaren de mascota. Un huaren blanco, precioso. Así la cola. De este volado. Vive en Dinamarca, mi amigo. Y el huaren. Parece que se lo llevó. ¿Por qué no tenía un huaren mejor? Ya que le encontré tan choro. En vez de un huaren. Para mí, no me regalen un huaren, por favor. Ya, a ver yo. Y ya vaya hinojosa. ¿Ah? Y si te vaya hinojosa. Imposible porque me quiebería toda la losa. Si bien no es un huaren, está así de serlo. Hasta 15 minutos de ser un huaren. Si bien no es, pego en el palo. Para comer en la U. Para el bajón después del carrete. O para calentar el cuerpo, prueba Instant Lunch de Maruchan. Maruchan. A Maruchan. Chan, 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 chan. Este invierno, la número uno y la más rica te apañan todas. Agua caliente. Tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Ya, hinojosa para adentro. Hinojosa. Hinojosa. Y vino para acá, hinojosa. Sí, pues escuchó el nombre. Hinojosa. Probando. ¡Hinojosa! Probando. Y probando los sentidos. Hinojosa. A ver si llega. Hinojosa. Hinojosa. Antes de salir, déjalo con un pocillo de agua. ¿Qué pasó? Hagámoslo pelear con Bitoco. Pero no... Pero no venga, poqueón. ¿Qué estás llamando? Pero no venga, poqueón. ¡Hinojosa! Hoy, hagámoslo pelear con Bitoco. Yo le odio a Bitoco. Bombero, un gato roñoso. Nadie quiere. Bombero. Gato roñoso que nadie quiere. Saludamos a Chic Extreme 3 Ultimate. La peitadora con 50% más de banda lubricante y tres hojas flexibles que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara. Chic Extreme 3 Ultimate. Y Edo es como un galgo. Tan suave que no creerás que es una desechable. Chic, libera tu piel. No, Edo es como un... ¿Como un galgo que podría ser? Un galgo, un pastor. Un pastor alemán. No. Yo soy un pastor alemán. Es más delgado. Yo soy yo, un bulldog. ¿Tú? Un boxer. 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 ¿No? No, amigo. Un gato motito. Un gato persa. Ya, 7 de la tarde con 11 minutos. Estamos de vuelta. Pongámonos serios al aire. Por lo cual está. Después no tenía que comer. Se come las cejas. ¿Qué es así? Él, como entrenaba, se metía en los gimnasios y decía que era increíble, pero el primer día típico, los primeros días dan como pase libre. Entonces así, estaba una semana, de ahí sigue a otro y así. No tenía ni uno, después de haberlo tenido todo. Por eso es por ser soberbio. Amigos, estamos al aire de nuevo. Estamos pegando a una persona. No amara el nombre, por supuesto, pero a propósito de cuando a alguien se le sube los humos. ¿Hernán? No, no, pero no sé decir. O sea, la historia la trajo... Nojosa. Nojosa. No sé si... Nojosa. Deberíais tener un ratoncito de mascota. ¿Sabes que te acompaña tanto un animalito? Bueno. Y un ratón sería tu animal, como Claudio Reyes, en su personaje de... ¿De cómo se llama el personaje? ¿De Pinochetita? ¿De Pinochetita? ¿De Pinochetita? No. ¿De Pinochetita? ¿Cómo se llama? ¿El Badulaque? ¡Charlie Badulaque! ¡El Badulaque! ¡Aló! Lo más parecido a ti. Don Felipe. ¿Cómo están? ¡Tiputú! ¡Tiputú! ¿Tu nombre, amigo mío? Estoy agradecido de poder contactarme con usted. No, por favor. No faltaba más. No, de verdad. No faltaba. Parroquiano nuevo. Parroquiano nuevo. Me considero parroquiano nuevo. Dime la vez, ¿qué llamas? Así es. ¡Felicidades! 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 ¡Por qué llamas! Muchas gracias, Pinochet. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás. ¿De dónde llamas? De acá, Providencia, camino a clases. ¿Qué estudias ahora? Sí, Ingeniería en Conectividad y Red, acá en el blog de Antonio Vara. ¿Te gustaría ser hacker? No, pues va por el lado de la informática. O va por otro lado. ¿Y tú estudias durante la noche? Estudio y trabajo. Sí. Igual día viernes en la noche ir recién a la clase. Sí, pero hasta la ocho y media nomás y después se verá qué se hace en la noche. Después sus pitchers ahí. ¡Claro! ¡Claro! ¿Hace cuánto me tocamos a un pitcher, Félix? Se me hizo agua la boca. Yo amo al pitcher. Igual. Yo era del pitcher y la papa frita. Pitcher, papa frita. Así cada teta, sí. Estaba con así cada teta. Pero me encanta. Me encanta. Algún día voy a volver a esa vida. ¡Bájale! Un pitcher. ¿Quién se llama por el temita de los canes? De los canes. De los canes. ¿Tienes animales tú, no? Tú, bueno. Primero tuve uno. Se llama Duff, como la cerveza de los Timpsons. Ya. Ya. Mestizo. Para mí, que llamen Quintra a los perros, me carga. Me carga. ¿Tú eres el que le llama? Mestizo. Mestizo. O pastor chileno, también he escuchado que le dicen. Pastor chileno. No, y lejos, la mejor experiencia. Lo tuve desde que tenía siete años y estuvo conmigo trece. Y nada, el perro era un siete. ¿De qué murió? Mira, estuvo harta. Estuvo una hernia, lo operamos. Era alérgico a las pulgas. Como que las tenía todo el perro. Por eso no tengo. De ahí, de hecho, estuvo a punto de morir. Lo llevamos al veterinario. Dijeron que no se podía hacer nada. Lo llevamos a otro. Nos dijeron que no se podía hacer algo. Así que, na, po. El perro estuvo conmigo trece años. Ay, es tan triste cuando mueren, Juan. Es tan triste. Y lo asemejo. Ah, disculpa. Lo asimilo al tema de la película Marley y yo. Es buena película esa. Tuve mi polola, llegó a casa y él de un día para otro salió y no volvió. Te abandonó. Nosotros lo buscamos, lo buscamos. Mira, el perro te acompañó hasta que llegó tu pareja y ahí dijo, está lista esta persona. Pero la historia no termina, hombre. Claro, claro, no, pero fue como una cosa así. ¿Y volvió? No, la verdad es que no. Había terminado la historia, disculpa. Y lo peor de todo es que nos pareció raro porque él muchas veces arrancaba, salía y volvía. Quizás alguien te lo mandó para tu angelito y te cuidó hasta que llegó. Muchas personas me dijeron eso. Muchas personas me han dicho eso. Y de hecho... O quizás se enojó. Varias personas me han dicho, si tu perro se salva del atropello, que se arranque de cualquier wea y vuelve, siempre lejos va a ser el mejor perro. Y se puso celoso y se enojó. Lo más probable, lo más probable. Yo creo que fue eso. Igual ahora hay una cultura, porque yo me acuerdo cuando era chiquitito, año 80. Mi perrito, Toby. Me acuerdo que lo atropellaron. Lo llamamos un veterinario. Y no era tan común los veterinarios. No era tan... Como que hay ahora en clínica veterinario en todos lados. Lo tuvimos que ir al centro a llevar al veterinario. Y ahí el veterinario le dijo, hay que operarlo. La operación sale 80.000 pesos. Claro, ya te estás asustado. Y mi papá dijo, ¿qué hora de alternativa hay? La eutanasia. Mi papá dijo, eutanasia. Sí, pues era como lo más práctico, ¿no? Pero hoy en día... Pero 80 lucas no es tanto. Claro, Toby, con facilidad, después de haberlo pagado. Sí. Y matamos al Toby. De hecho, hoy hay isapres que te dejan agregar al perro y te dan beneficios por tener un perro. Sí, pues mira, yo sabía en Alemania, por ejemplo, que por adoptar un perro callejero, el Estado te da un bono para que puedas alimentarlo, para que puedas cuidarlo. ¿Viste? No, sería excelente. Otra cosa. Pero estamos a año en luz. Año en luz. Amigo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo, Chiquillo. Claro. Ni los humanos tienen salud acá en Chile, van a tener salud también los perritos. Aló, buenas tardes. ¡Tucutú! ¡Ah! ¡Tucutú! ¿Con quién hablabas? Hola, Chiquillo. Daniel, el lobito de mar desde Valsillia. Lobito de mar. ¿Cómo estás, lobito de mar? ¿Cómo estás? Aquí estamos, pececillos. Oye, lobito de mar, ¿cuál es tu historia? ¿Tienes algún animal? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes algo? Sí, Chiquillo. En este momento en mi casa cuento con dos mascotas. Una perrita Pudultoy que ya tiene nueve años con nosotros. Pero Pudultoy, Pudultoy, ¿de verdad o creció? No, de verdad. De verdad. Nueve años y todos piensan de que está nuevecita. Que son enanas. Parece un peluche chiquitito. Sí, son enanas. Es verdad que esos perritos son manipulados genéticamente y por eso son tan chicos. Chuta y me pillaste. Yo escuché que eso y que por eso que algunos perritos tienen problemas de respiración y todo porque son manipulados por los criadores de perros para que mientras más chiquititos... Los rusos. No, pueden ser de distintas nacionalidades. Oye, ¿viste los gatos que vendían en botellas? ¿Te acordás ahí? Era mentira eso. Era un mito de internet, de la primera internet. Gatos dentro de una botella, amigo. Sí, de terra. Y también de Hotmail era eso. De Hotmail. Que decían que gatos que los criaban adentro de una botella. ¿Es verdad? No, era un mito urbano. Es verdad. Oye, chiquillo, y mi otra historia que tengo, tengo hace dos años, le regalé a mi hija también un chartei, de estos que son los arrugaditos. Ah, tú eres de perro de raza, ¿eh? Eres de perro de raza. El tema, chiquillo, es que tengo poco patio y el perro ya está estresado y imagínate dos años, anda, nunca le ha sacado veneno a la cobra, anda terriblemente laxivo también. Entonces, una, aviso por si alguien quiere. La sacaba veneno a la cobra. Mira, varias cosas. La sacaba veneno a la cobra. ¿Ya? ¿Ya? No, lo tengo, lo tengo, lo tengo, digamos, bien cuidado, está bajo techo. Como si fuera un gato. El tema de ellos es la humedad. Como si fuera un gato. Sí, es la humedad. Y sacalo a pasear, sí. No, si el perro me tira, tiene mucha fuerza. La última vez que lo saqué a pasear tenía que andar corriendo detrás de él porque me tira, tiene mucha fuerza. Y mi última historia, chiquillo, tuve una cata, chiquitita, alcanzó a estar tres años con nosotros y un día amaneció muerta. Antes que mi hija se levante para ir al colegio, la tapamos para que no la vea y yo al mediodía arranqué como buen padre a comprar otra, de la cual me vendieron del mismo color y todo, pero era levemente más gordita. A lo cual una hija de cuatro años se dio cuenta enseguida que la cata no era la original. Y tuve que aplicar, tuve que aplicar la gran lindolfo no aspo. Se quedó dormida para siempre. Porque se murió, se murió, se murió al otro día. Y a la cata, la nueva. Tu casa que está embrujada. Sí, así que mi patio en este momento es un cementerio de dos catas. Como conjuro. ¿Qué problema? Exactamente. Eres tú. Sí, parece que yo soy el dieta. Que ese perrito salga de ahí lo antes posible. ¡Salvate, oye! Oye, chiquillos, para finalizar, un saludo a mi señora Cristina, que está abajo en su time, organizando su time, y a mi hija María José, que me están escuchando abajo. Saludos a toda la familia Valdiviana. Desde Valdivia, que estén bien, chiquillos. ¡Chao, Lovito de Mar! ¡Chao, Lovito de Mar! ¡Glu, glu, glu! ¡Nos vemos el lunes! ¡Nos vemos el lunes! ¡Fidelizando al auditor! ¡Glu, glu, glu! ¡Nos vemos el lunes! ¡Glu, glu, glu! ¡Ay, son distintos las que le llaman a ti! ¡Señita! ¡Se hace verdad! Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde, con 24 minutos de la Tiro de Gracia, del disco Ser Humano, El Juego Verdadero. El Juego Verdadero. Estaba viendo un video, o sea, no lo vi la verdad, pero no me atreví a verlo, que circula desde hace un tiempo, en Arica, una malabarista, estaba con su perrito, un perrito blanco, chiquitito, ladrando, 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 y de repente parece un carabinero, y le pegó un lumazo en la cabeza al perro, para que dejara el ladrero. Y le rompió el ojo, le rompió el ojo. No, el perro se puso a huillar. Y ahí es cuando se enciende el video, yo no lo vi, pero en el video aparece la niña con el perrito ensangrentado, y diciéndole al Paco, te vamos a funar, te vamos a funar. ¿Y qué pasó con ese carabinero? No, no sé en qué me habrá quedado la situación. Bueno, estaba viendo el otro día, yo vi un informe especial, y estaban hablando precisamente sobre los procedimientos de carabineros, y, recuerdo el caso del Uber del aeropuerto, que, por ejemplo, hay contradicción en los distintos procedimientos. Mostraron una persecución, que estaban persiguiendo a unos autos, y en un minuto encontraron, pillaron al auto que estaban persiguiendo, que tenía como cuatro delincuentes o qué sé yo, y se bajaron, abrieron las puertas, y no pudieron, no actuaron igual que el otro carabinero, por ejemplo, del aeropuerto. No le dispararon a las ruedas, no le dispararon nada, sino que, y ahí se le fue. Sí, ahí en el Mendelá. Ahí en la cuestión. Entonces, como que no está el procedimiento claro, porque, ¿qué se hace? ¿Se le dispara al cuaderno o no? Hay una cuestión clasista también, habéis visto en las poblaciones. Es cierto que hay muchas bandas, hay carteles de drogas en las poblaciones, pero entran pegando patadas, como dicen ellos, reventando casas, comparado con un allanamiento en el Barrio Alto. Una orden de detención, señor, tiene muy distinto, que entran pegando patadas, rompiendo cosas, muchas veces en casas de delincuentes. ¿Pero qué pasa con los hijos de esos delincuentes? No, si hay casos terribles. ¡Aló! El perrito de hoy, terrible también. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Tú, tú, tú! ¡Buenas! Hola, perrito Choco. ¿No puede llamar a Compa para contarnos si que efectivamente se podría aplicar la ley Cholito? Yo creo que sí, porque sería maltrato animal. Sí, ¿con quién hablamos, perdón? Con Car de Copiapó. ¡Óscar! ¡Car! ¡Car! ¡Car de Copiapó! ¡Car! ¿Tu nombre es? ¿Tienes mascota, Car? No, te estaba viendo el tema de las mascotas. No tengo una historia más o menos triste como el compadre que vemos recién. Yo tenía una gata. ¿Ya? Tínica gata que es media gordita, con harto pelo, y le ponés pelusa. ¿Ya? Y bueno, la gata tuvo harto años con nosotros, catorce años. ¿Era cariñosa la pelusa o la regalona? Era muy cariñosa. Regalona. ¡Terrononeada! Sí. Y qué rica que tiene la lengüita como áspera. Un día se enfermó. ¿Cómo? Un día la gata se enfermó, no quería comer, le llamo al doctor, al veterinario, y nos dan el resultado de que la gata tenía VIH. Sí, enfermedad muy frecuente en los felinos. Sí. El VIH. Oye, pero nos dejó para el gato, o sea, nos explicó el doctor que... Literal. No es como transmisión sexual como los humanos, sino que un gato que está infectado, que tome agua del plato, o que le pegue un rajuño, te infecta al gato. Claro. A otros gatos, pero no al ser humano. No, al ser humano, obviamente. Y la gata, bueno, nos explicó, se le bajaron las defensas, no quería comernos, perdió masa muscular la gata, de todo. Así que en la casa estoy muy bien triste. Y fue tanto el vacío que no pudimos tener otro gato, porque hay gente que se le muere la mascota y al tiro usan un reemplazo. No es lo mismo, hombre. No. No es lo mismo. Oye, es primera vez que llamo. Te felicitamos, pero no te podamos cantar. Sí, es que ya hay un protocolo acá. Un protocolo. Y si los calabineros no tienen protocolo, nosotros para algo tenemos que tener protocolo. Para eso están las reglas, para respetarlas. Amigo, te mandamos un abrazo, cuídate. Un abrazo, Chiquillo. Chao, chao. Buen programa. Igualmente, muchas gracias. Oye, y un animal más curioso, así como más exótico. Un ornitorrinco. Yo te conté el caso del Pera Cuadra, colega acá de Radio Futuro, rockero, músico, tremendo comunicador, gran personaje del Pera Cuadra, que tenía una pitón. Tenía una pitón, una serpiente. Ah. Tenía una serpiente. Yo dije, yo un día... Una Pera Cuadra. Me contaron que cuando invitaban a un amigo, la pitón medía... Pasó concretamente. Vino un amigo del Pera Cuadra con su hijo, su guagua, y la guaguita estaba durmiendo. Y la pitón llegaba y se ponía al lado de la guaguita, de la cuna, para medirse. Porque las serpientes, antes de comerse a su presa, miden si son capaces de tragárselo o no, de engullirlo o no. Y ahí pillaban a las serpientes siempre, midiéndose, a ver si se podía comer a la guaguita. Le tenía ganas a la guaguita. Porque los reptiles son de sangre fría. No son como las mascotas que detectan, como un perro, que detecta por el olor quién es su amo. Estos son... son de comer nomás. Da lo mismo... Da lo mismo... ¿A quién? Y para ellos, esta guaguita del amigo del perro cuadro era una presa. Nunca se lo comió ni nada. Curiosidades del mundo animal. Tiene como un... una humita. Viviendo, viendo si le cabía o no adentro del estómago. Ya, nos vamos a una pausa comercial a esta hora de la tarde. Saludamos, por supuesto, a Papa Jones, que está con nosotros ahora. Su fanatismo, muchachos, sumala puntos, porque llega a Chile. Papa, puntos. Desde hoy, Papa Jones te premia por pedir pizza online. Acumula puntos pidiendo online y canjealos por pizza, acompañamientos y mucho, pero mucho más. Únete en PapaJones.cl y empieza a acumular mejores ingredientes. Mejor pizza Papa Jones. Saludamos a Chic Extreme 3 Ultimate, la afeitadora con un 50% más de banda lubricante y tres hojas flexibles que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara. Chic Extreme 3 Ultimate, tan suave que no creerás que es una desechable. Chic, libera tu piel. Pececillo, el Twitter. Arroba 40 Chile Oficial. Comunícate con nosotros con el hashtag Pongámonos Serios. Si piensas en renovar tu teléfono, amigo mío, amiga mía, bueno, entonces ven a Replay por el nuevo Samsung Galaxy J6 con pantalla infinita Super AMOLED. Para disfrutar de sus colores al máximo, elige el teléfono perfecto en Replay y en Replay.com. Nos vamos a la pausa, volvemos con el último bloque del Pongámonos Serios. Buena canción, ahí estaba Incubus. Wish you were here. With Me. Hoy hablando de pets. Mascotas. The pets. Mots. Hoy hablando de mascotas. A propósito de lo que he conversado, Feña, que me consultabas de la ley Cholito. Es una ley que se implementó el año pasado y que fue a propósito, bueno, ya el nombre Cholito a propósito de una señora, una vieja, la verdad. Por el nombre del perrito. Una desalmada que mató a un perrito que se llamaba Cholito. No, le pusieron un Cholito por la señora. No, el perrito se llamaba Cholito. Y la señora igual, también, respeto por ella, que tiene que ser una señora ignorante, violenta. Bueno, la cosa es que mató al perrito y ahora ese perrito... Mandó a matar el perrito. Parece que el perrito ladraba, no sé qué, le mordía las canillas. Bueno, no sé bien eso, pero la cosa es que ese perrito, al menos, sirvió su caso para darle nombre a esta ley que protege a los animales. Hay condenas de hasta tres años de cárcel por matar o maltratar un animal. El día lunes la Fundación Pro Animal presenta querella contra el funcionario de Carabineros y van a pedir tres años. Lo máximo que estipula la ley de Cholito. La ley, la ley. Mira, tengo aquí que prohíbe esta ley de Cholito. Se prohíbe el adiestramiento dirigido a acrecentar y reforzar la agresividad de los animales. A pelear. Yo me acuerdo que tenía un vecino que decían que le daba gi al perro. Y el perro de verdad era muy agresivo. ¿Te acordás cuando estaba ahí y pasaba ahí y le hacían así a los perros? Bueno, tú le haces así a un perro actualmente como el mío yo lo hago así y me responde con un... porque son mascotas de acompañamiento. ¿Vamos mis perritos? No, son perritos de acompañamiento. No te mando un perro un beso a tu perrito, feliz. Te mando un besito. ¿Cómo te va a mandar si no puede hacer esto? ¿A ver cómo hace el perro? Me da un beso. Me da besos. Traviesitito. Me acuerdo que para el día del padre me... ¿Con la mano? El día del padre me hizo una tarjeta. Chao. Me hizo una tarjeta con sus pezuñas. Me llevaron el desayuno. Llegó un poco derramado porque leía al toño Tito. Perdón. En la misma línea se prohíben, dice el... el informe. Se prohíben todas las peleas de animales, efectivamente. Las peleas de gallos que siguen existiendo, de manera clandestina, o las carreras de galgo en el norte. Ya, pues si estamos en esta, ¿por qué no nos piteamos el rodeo de una vez? Y el rodeo, por supuesto. ¿Cuándo va a llegar la discusión en serio? ¿Por qué el rodeo? ¿Quién sacó que era el deporte chileno? ¿Tú mamá? ¿Deporte oficial? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá? ¿Era de Sema Chile? No, si no es deporte oficial. Y también se restringe, y esto lo he visto, por completo la venta ambulante. A veces la feria afuera del supermercado vendiendo perritos. No compré. Claro. Y los perritos cachorritos se ven todos bonitos. Entonces, de repente igual se ensarta porque si te quieres comprar un perro... Y te dicen, no, no va a crecer más. Y ahí después tenían un caballo. Un caballo. Tenían que hacer un sofá cama. ¿Y tú sabes que todos los perritos se ven más tiernos? ¿Sabes por qué? Los perritos cachorros. Porque son guaguas. Todas las guaguas se ven tiernos en toda edad. ¿Pero sabes por qué es eso? Porque son guaguas. Pero el motivo de eso... Porque son chicos. ¿Pero por qué es eso? No. Porque la naturaleza, como una manera de defender a los más indefensos, a las crías o los cachorros, los... Hace ver tiernos. Los hace ver más tiernos. Entonces, un ave depredadora, de repente ve un gatito con los ojos grandes. En el Nat Geo, las águilas nos van bajando a buscar un huevo y dicen, ¡Oh, qué lindo el cachorrito! No, no, no. Era una broma, era una broma. Pero sí las personas. Una persona ve un gatito chiquitito que te mira con los ojitos grandes, la cabeza grande y el cuerpo chiquitito y la colita no le dicen nada. Y ahí es cuando mucha gente, cuando son cachorros, que no los van iguales, pero crecen y después los abandonan. Cínigos. ¿Vamos al teléfono? 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. ¡Aló! ¡Tucutú! Va, ahora sí. Perdón. Buenas tardes. Aló, ¿con quién hablamos? Hola, chiquillo. Con Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Aquí escuchando sus historias. Buena, Pedro. ¿De dónde llama, Pedro? Qué paciencia, Pedro. No, y partir la mañana con choropés. ¡Glu, glu, glu! Bien, acompañado todo el día por la programación de los 40. Mira. Sí, los... No hay nada que burlarse. Nadie se está burlando o perseguido. No, estoy alabando a los chiquillos. Gracias. ¡Glu, glu, glu! No le pueden decir nada. Aquí te saluda la almeja. Da, 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 da. Contenido de la 7M, feña. Es como Plaza César donde se programa. Es contenido de la 7M. Ya. Amigo, Pedro, vamos con su opinión. Pero aquí hay la conversación adulta. Tiene mascota. Tengo... Mira, tuve... Llegué a tener una familia de animales bien rara. A ver. Tuve un pato. ¿Un pato? ¿Te lo comiste o qué le pasó? No, es que eso era... Antes de las ferias te vendían como los pollitos, los patos y como que se mueren a la semana. Verdad. Sí, el pollito amarillo, el patito amarillo. No se murió, vivió como 3 años en la casa. Ya le decían Patricio. No se lo comieron, no se lo comieron, ¿cierto? No, no, no. Estaba en el patio y llegó un conejo también, de las mismas ferias. Entonces tenía la... La granja de orso. ¿Ah? La granja de orso. Ya ahí, llegó un conejo. Llegó el conejo. Que se come todo. Para todos lados el conejo con el pato. Y la caquita redondita de los conejos es simpático eso. Y la caquita... No sé, no sé, Chorobés. Y... ¿Cómo no vas a saber cómo se caca tu conejo? Los conejos hacen caquitas redonditas. Bolitas, como cereal. No, sí, pero Diego no era, ¿no? ¿Ah? No, nada, nada, filo. La cosa es que lo atacó un gato al conejo y parece que los conejos como de método de defensa se infartan, no sé qué les pasa. Se va a ser los muertos. No, pues, se murió de verdad. Le pasó la mano en el simulacro. En el simulacro. Le pasó la mano. Se murió el conejo. Un Oscar para ese conejo. ¡Ya! ¡Despierta! Y... No sé qué le pasó, que como a los dos, tres días, el pato andaba súper triste porque ya no tenía a su compañero. Sí. Y se murió el pato también. ¡Oh! Se murieron los dos. No, de triste. Sí, como de pena. Se murió el pato y el conejo. Se murió Patriz. El pato y el conejo. Así es. Yo tomo un conejo también, rabito. Se lo comieron con arroz. Es que en ese tiempo, te estoy hablando del año 80, no había cultura animalística, no había de mascota, también teníamos pato y también se lo comieron mis papás. De esos que vendían en la feria, ahora comprar un pato, un pollo en la feria, por eso. Claro. Qué bueno, un leicholito. Mis papás tenían un gato que parece que le pasó un auto encima, pero por el medio del gato, por el medio, así como que el gato lo hubiesen puesto estirado y pasaba la rueda encima del auto. ¿Y sabéis que no le pasó nada? Bueno, se volvió loco, pero físicamente no tenía nada, no tenía una fractura, no tenía nada bueno. ¿Pero le llegaron al veterinario? Obvio. Y el gato estaba perfecto, se volvió loco, después uno tocaba flauta, por ejemplo, y te atacaba. No pude prepararme exactamente flauta. No pude. ¿Y si yo vivo? ¿Ah? ¿Le quedan seis vidas? Si yo vivo, pero loco como una cara. Después no, yo soy el mismo. Disculpa, pero ese gato eres tú. No, Amigo, ¿y qué le opinan del carabinero con el perro? Pésimo, deberían aplicarle la ley, porque vi el video y no, no, creo que sobre reaccionó. Descriteriado, con suyo. Sí, sí, sobre reaccionó, no, no, no era necesario un balazo, un jecho, no era necesario. No, ¿para qué? Porque ya, en volar, si le voy a pegar un balazo, voy a pegar un balazo, que no, evidentemente no, pero ya, pongamos que era así de tonto el carabinero, y le tiró un balazo al perro, en la pata. Claro. No al aire, ni siquiera, no, pero no al aire, porque hay que tener cuidado, porque esa bala vuelve después, por eso no se puede, pero no, le dio el tiro en la cabeza. El carabinero tiene que tener criterio con un ser humano, con un animal, de no andar disparando en la vía pública. Mal ahí. Muy mal, ese carabinero. Muy, muy mal. Amigo, le mandamos un abrazo, gracias por llamar. Chau. Chau, chau. Oye, y el pato Lucas, que se le caía el pico y quedaba negro entero. Los patos también tienen pico. Sí. El pico un poquito más... Plano. Claro, aplastadito. Pero se llama pico igual. Como el pico. Ya. No lo digáis así. ¿Cómo? No sé cómo te querías decir pico. No. No, el pico. No lo digáis así. Me ha hablanado. Ya, pero no lo digáis así. Dí normal. Pico. Pico de... Pico. No, que se diga el pico. No lo digas así. Suena como que te quería decir otra cosa. No, el pico. El pico. El pico. Aló. Se le cae el palo. Ya, güey. ¿Con qué le hablamos? Con Nicolás. En fin. ¿De dónde llama Nicolás? Aquí es Providencia. Born to Refresh. ¿Y tienes animalitos? En frío. ¿Cómo? ¿Tienes mascota? No, no tengo. Tenía un perro, pero se me murió. ¿Y por qué se te murió? ¿Lo descuidaste? ¿Le he hecho unito para ti? ¿O se arrancó? No, una infección en el estómago y se le dio vuelta el intestino y murió. Nada que hacer. En el veterinario. Después de este programa, menos me van a dar ganas de tener mascota. Están todos sufriendo. Yo voy a llegar a abrazar a mis perritos. Y meterlos a la cama. Hay que quererlos. Sí, por supuesto. Yo lamentablemente tengo que trabajar ahora y no puedo llevar a mis mascotas. Vale, vento. En algunas pegas hay un día que te dejan llegar a tu mascota. Sí, no sabía. Para que no sea esta una de ellas. Yo quiero ir a traer a mis perritos para acá. El otro día, Chororoy trajo su perra, una labradora, que la engüeteó este micrófono. Sí. Pues lo ocupo yo a las nueve de la mañana. Chororoy tiene una perrita preciosa. Asqueroso. De hecho, vamos a hacer una sesión de fotos. Ustedes dos, pelota con los perritos. con ropa, hombre. Chororoy con su perrita y yo con mis perritos. Con Maya. Los cinco. Con Maya. Los cinco. La pandilla computarizada. No te hablo más, te sacas de esa foto. Lo vamos a hacer. La pandilla. La vergüenza. La pandilla S.O.S. Animal. Lo más. Lo nerd. La pandilla S.O.S. Crespito. La pandilla S.O.S. Y eso, Toño. ¿Cómo se llama la perra? Chororoy. ¿Cómo es que se llama la perrita Chororoy? Y se parece a Chororoy. Qué increíble. Eso como a veces los perros se parecen a sus mascotas. Bueno. Bueno. Y. Completamente. ¿En qué estábamos con esta persona hablando? De no, que tuvo una perrita con una infección. Ah. Y se murió. Y se murió. ¿Y estás de acuerdo con el carabinero? ¿No estás de acuerdo? Sí, no, porque yo he visto mucha gente que dice oye, pero si el perro lo estaba mordiendo de repente el carabinero se asustó y disparó. Lo que pasa es que acá hay un punto. La vida de un animal se superpone a la vida de una persona ¿Qué vale más? ¿La vida de un animal o la vida de una persona? Lo mismo. ¿Vale lo mismo? Lo mismo. Yo pienso que están en igualdad de condiciones el perro o el animal y la persona pesan lo mismo dentro de del universo. Entonces no, el carabinero está errático errático completamente. Errado. Más encima que el perro en este caso no tiene idea de lo que está pasando solamente por instinto actúa y finalmente Y instinto de protección a su amo. Así es. Lealtante de todo. No, si son muy fieles. Muy, muy fieles. El carabinero debe tener un raciocinio por lo que está pasando y ni siquiera tiró el tiro al aire. No sé. No sé. ¿Tampoco al aire? A 100%. No, tampoco el tiro al aire. No se justifica. Yo creo que debiese existir un método de prevención antes de sacar la pistola. Lo mismo que pasó con el tipo del Uber que el carabinero le llevó y le disparó encima y yo creo que debía saber un paso antes de hacer uso del arma de servicio. Claro. Ya. Y sobre todo por un perro. Más encima por un perro. Ya. Un abrazo para usted. Que le vaya bien, amigo. Cuídese. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Oye, ¿te parece que todos estamos opinando lo mismo, ¿no, Felipe? Sí, hay una coincidencia en todas nuestras opiniones que es verdad. Las cagó el carabinero. Las cagó. Las cagó. Esto nos vamos con Maroon 5. Se llama This Love. Siete de la tarde con 51. Estás escuchando los cuarenta el Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. No tiene idea que sabías tocar guitarra, Feña. Te suele bien. Yesterday. Era callejero por derecho profilo Alberto Cortés. Su filosofía de la libertad Esta canción habla de De ti. Habla de ti, Feña. Mira, escucha. Y sobre los otros no pasar jamás ¿Viste que eres tú? Verdad. Rayos y centellas. Mira que lindo. Aunque fue de todos nunca tuvo dueño De Limache. Que condicionara su razón de ser Veaste, chefe. Esta es mi canción. Libre como el viento era nuestro perro Era Feña. Nuestro y de la calle que lo vio nacer De Suecia, de la calle Suecia. No, no. Limache. De Limache Recoleta Suecia. Te dio pena. El sol a cuestas. Te dio pena. Estoy emocionado. Sin tener horario para hacer la siesta. Sin tener horario para hacer la siesta. Y rendirle cuentas al amanecer. ¡Oye, dice todos! Era nuestro perro y era la ternura Ya viene el correllán. ¡Au! Nos hace falta cada día más Dedicada al perrito asesinado a sangre fría por el carabinero descriteriado. Era nuestro perro porque lo que amamos consideramos nuestra pena. Esta persona sufrió de los niños y del viejo Pablo ¿Qué era el viejo Pablo? Pablo Estango El vecino el dueño y el perro ¿Por qué Pablo Estango? No creo que tenga afecto con los animales ¡Perro! Era un callejero y era el personaje ¡Aló! En los estadios el perrito que entra a la cancha en los desfiles En las marchas ¡Ay, ay, ay! Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está querido? ¿Con quién hablamos? Bien, bien ¿Con Francisco? Francisco ¿Te gustan más los gatos o los perros? Mira, yo tengo la verdad que me gustan los perros yo tengo tres perros en mi casa uno de ellos recogido Era un perrito callejero Un perrito callejero como la canción que están tocando Oye, ¿y qué diferencia entre un perro de criadero de raza y un callejero? Son más fieles los callejeros Son más fieles ¿no es cierto? Como que agradecen que tú lo hayas recogido Mira la verdad que yo mira, yo de una u otra manera lamento que hayan matado a ese perrito que se vio en las imágenes Pero yo creo que tiene que haber ¿qué pasa con la con la ¿cuánto se llama? con la tenencia responsable de estos animales Claro, en términos o sea de la ley ese perro estaba el dueño infringiendo una ley porque debería estar amarrado y si y con voz sal Amigo, baje la radio escúchenos por el teléfono y con voz sal y con voz sal yo creo que Amigo Sí, sí, la baché Sí, bájela, bájela Mira, yo creo que si nosotros respetáramos la ley como chilenos yo creo que esto nos estaría en boca de todos Sí, pero una cosa es no respetar la ley Por supuesto y otra cosa es llegar a sacar la pistola No, por supuesto yo me gustaría ponerlo en los calzados de esas personas o sea, yo personalmente mira si usara alguna pistola y me me están atacando y no puedo yo la verdad que me gustan mucho los perros pero yo creo que hay que contextualizar también y nosotros o sea que nosotros respetáramos la ley yo creo que esto no tendríamos que estarlo conversando Sí, pues lo que pasa es que por ejemplo es que tampoco tiene que sí, pues es que ahí tiene que ver acatar la ley para los dos lados porque según la ley el carabinero no puede sacar el arma de servicio a no ser que su vida esté en peligro y o la de otra persona y en este caso no había ninguna de las anteriores Ya, pero ¿por qué dices tú que no puede estar la vida del carabinero y si fuese otra persona? Es que mira todo se contextualiza según lo que tú quieres No, por lo que está en las imágenes Es que todo se contextualiza con lo que tú quieres porque al final de cuentas si este perro hubiera estado atacando a una persona Es distinto por el contexto Y el carabinero no hubiera hecho nada Ya, pero hubiera sido una guagua una guagua que está siendo atacada por el mismo perro Sí, por el contexto es distinto y se asume que el carabinero va a proteger la vida de esa guagua por lo tanto Y la vida de cualquier persona Y la de cualquier persona y lamentablemente va a tener que ocupar el arma de servicio para sacrificar al animal que le está haciendo el daño a una persona pero ese no era el caso Se le cortó el llamado Se le cortó el llamado Pero se entendió el punto de vista del amigo Se le cortó el pepino Ya, bonita la canción que pusiste pero terrible deprimente Entonces pon la de Pedro Mezzone ¿Cómo es? ¿El arriero? No, ¿cómo se llama? Yo creo que lo quería de Patrilla Ya Aunque son para la colación también te sirven para el bajón porque es la número uno la más rica y con doce sabores para elegir este invierno sin unas pastas maruchán nadie, nadie puede vivir ¡Nadie! ¡Agua caliente! Tres minutos y listo Fabricadas en Estados Unidos pastas instant lunch ¡De Maruchán! ¡Yujú! ¡A Maruchán! ¡A Maruchán! ¡A Maruchán! ¡Chan, chan, 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 chan! Esto no es el programa de la mañana le aviso ¡Glu, glu! Todas pero todas las Sprite son libres de sellos incluso las que aún conservan el sello búscalas en tu almacén más cercano Sprite retornable de dos y tres litros libres de sellos Sprite Born to Refresh ¡Aaah! ¡As que suele! Mañana voy a estar tocando en Concepción kilómetro tres camino a Santa Juana Mujicón se viene con todo una fiesta electrónica que va a estar muy, muy, muy entretenida Mujica Grouchop ahí en Concepción uno de los más conocidos se va a mandar este super carrete así que vayan en mi cuenta de Instagram arrobafer superlativo tengo todos los datos toda la info dirección cómo llegar no mentira eso no pero tengo la dirección Perú un lugar súper conocido el penquista y de alrededores sabe dónde queda el lugar más o menos claro, debería saber así que nos vemos mañana toda la gente en Concepción 92.5 para los amigos de Santiago Teatro Mori Plaza de Espuccio mañana sábado y domingo hay funciones a las 22.45 el sábado y a las 20 horas el domingo espectáculo familiar glu 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 listo listo a las 10 tenemos disco inferno marquito y unos cosas dj maxi superlativo hoy tenemos la visita de dj darse así que hasta bueno no se lo pierdan hoy 10 de la noche mañana 11 de la noche muy bueno tremendo eso es lo más dj los que acabas de mencionar chau chau amigos Sprite Born to Refresh este invierno la número uno y la más rica te apaña en todas pastas instant lunch de Maruchan y Papa Puntos de Papa Jones pide online y acumula presentaron pongámonos serios